... Las asociaciones de bingo de Castilla y León... ...han donado nueve furgonetas a la Federación de Entidades... ...de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual, FEAPS... ...en un acto celebrado en Valladolid. Esta asociación ha destinado 10 céntimos de cada cartón de dos euros... ...a este fin. Tras cinco años de iniciativa donan las furgonetas... ...y colaboran con la sociedad. El compromiso social de unos empresarios... ...como son los empresarios del bingo... ...en un momento complicadísimo para ellos... ...como para todas las empresas... ...manteniendo el empleo... ...y que a pesar de eso dediquen una parte... ...creo que es el 0,10 céntimos por cada cartón... ...a una fundación para demostrar su compromiso social... ...y que lo hayan querido demostrar con la compra de nueve... ...he visto que hay de dos clases... ...yo no sé si hay privilegiados o no... ...con nueve furgones... ...para el trabajo que hacen, el importantísimo trabajo que hacen. Una aportación pionera en nuestra comunidad... ...que pretende dar más movilidad a los FEAPS... ...y servir de ejemplo a seguir por el sector empresarial. Creo que estamos definiendo... ...una línea de trabajo muy importante... ...en la que sin ninguna duda... ...la suma de estos esfuerzos... ...tanto de las administraciones públicas... ...del tercer sector... ...como del sector empresarial... ...permitirán una vez más... ...estar a Castilla y León liderando... ...en cierto modo... ...todo lo que es el marco de actividad... ...para mejorar la calidad de vida de las personas". Nueve furgonetas que van a ayudar a desplazarse... ...a los centros asistenciales de Castilla y León.